visita diamond system la tienda número uno de informática de argentina con un servicio de primera y envío gratis a todo el país vieron que había cargado el rose para que lo probemos nosotros también la verdad es que me estoy resistiendo una barbaridad muy tentado a quedarme esta mano un de play ese es el robo perfecto en este 12 pero voy a tirar una vez y esta mano es muy buena nos falta materia decir sólo una tierra con una tierra más esta mano hace lo que queremos hacer 100% la anterior podía ser kippe no es una locura pero tiene pinta que digamos de 7 a 6 con esa mano podéis bajar pero la otra mano le faltaba una tierra nada más no 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 hay para mucho más el fin de semana vamos a jugar el torneo otra vez el torneo de f2k se acuerdan como jugamos el mes pasado que es el torneo donde se juega y pues juegan todos todos los jugadores profesionales mezclado con todos los los streamers mezclado con con todo es un quilombo que jugamos todo el torneo completo el anterior se acuerdan ese mismo bueno no hay razón para no hacer esto acá estamos jugando un turno atrás lamentablemente opa esper un tarea bueno jugar ese honestamente dará bueno que o por dios de un foreto el que es esto tipo con danzos de más es si esa y esa tontona puede ser mirá o juramento de caía me juega acá una tierra no podemos jugar el ember clip si no robamos la tierra tenemos que robar un bicho para bajar ninguna de las dos cosas en ese mismo quizá exactamente el mismísimo a ver si tenemos otro buen fin de semana sí con doom for it all supongo que saco el mono haga esto pega dos y si robo otro champion esto voy a pegar a dos también mamá mamá qué onda a ver como ves ahí mamá sí me creo que este partido lo pasábamos por arriba al oponente no ya no tenía chance si jugamos en curva estas cartas son muy lentas contra nosotros sí boludo no está bien pero que prefería no está bien no tengo otra jugada y no tengo que hacerlo es una carta menos para el oponente no más ya perdimos verdad no puedo ganar de sacar el partido es imposible ok el mazo tiene 22 tierras o sea dentro de todo creo que tuvimos hicimos mulegan de 7 a 6 todos vanos de una tierra nos quedamos la de una tierra en 6 y nunca más nada no entran las chandriuskis y son puros encantamientos los del oponente verdad es que podemos sacar pero si aún no es horrible pero quizás podemos un par de gigantes antes que los filó ciudades y sacamos todo esto y se puede jugar más también pero lo que no se puede hacer es querer agregar más tierras porque en un partido te escruda si es eso eso siempre tenemos que dejarlo claro ya no no es que vos te escruda es un partido y agregas tierras o sea la cantidad de tierras que juega un mazo tiene que estar pensada en promedio en función de la curva que tenés no el coste de las cartas los doble coste después como sale el partido entonces tenés que analizar ponerle a muchos partidos no pero vos no agregas más tierra porque me excluida me excluida y agregó tierra y la verdad que acá el vórtex lo que tienes que lo aprende es jugar de un fútbol y también eso pero quizás vale la pena honestamente quizás es mejor que tenga algún bicho no tipo de ser un par de estos pues ya probemos un juego ultimátum no exactamente después agregas dos tierras y después tipo robas siete tierras y le sacas tierras y espalda no es que 22 tierras puede ser que no sea mucho también pero al mismo tiempo es como que se entiende o sea no 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 algunos partidos te vas a quedar en dos en tres en algún partido te vas a excluir no 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 esta mano es muy floja ok este mazo por ejemplo no juega no juega light up the stage que es una carta muy linda también tiene una curva quizás un poco alta para light up no tenemos no tenemos rastros tampoco no 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 todas las listas de monorred pueden jugar light up the stage lo entiendo pero qué carta que siempre hay una lista de agro burn tipo que no la puede jugar se extraña siempre ¿no? ¿Quién de abraza? ¿Cómo ves ahí? no caliente no hay no hay no hay no hay nuestras cartas que no queremos ver acá tipo crayos de carnarium brutal dale otro turno oh mamá los buenos hechizos los buenos buenos hechizos de estabilización anti agro acá miren si que importantes son cartas tipo chandra en estos matchups no tener chandras para teniendo la verdad que 22 tierras con el plan de chandra de cyborg es medio poco quizás vamos con un par de tierras de cyborg también por castellar esto un poco más consistentemente pero viene llamada pero acá hay que resacta al anax una cosa así imagino chambló que al anax igual probablemente oh wow entonces le va a bajar una ira al oponente de atrás pero la ira nos deja tres tokens igualmente no está mal no está mal bien jugado por el oponente sobreviviendo bien eh eso que el oponente jugó el remual en dos nos sacó dos bichos acá bien había que pedirle a la tierra ok tenía crayos de carnarium el oponente me parece la chandra sierra no sé mucho mucho remual contra agro del oponente mucho el tema que tampoco tenemos no tengo la posibilidad de sacar todos los bichos pero la verdad la cantidad de remual en el oponente crayos de carnarium está jugando tengo todos los drop 3 y los bichos que sobrevienen de crayos de carnarium no tengo opción pero no puedo sacar todo no obviamente no puedo pero voy a tener que cortar tipo Roberto es decente voy a jugar todos los drop 3 porque estos bichos escapan el crash de carnarium y escapan el remual de coste 2 ese estoy pensando que en lugar de sacar en Berkeley voy a sacar alguno de los bichitos acá por la forma en la cual cyborg dio el oponente voy a sacar alguna de las criaturas me parece sacar tipo los monos por ejemplo los monos no 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 de nuevo piensen en como cyborg dio el oponente lesions tiene lesions en y crayos de carnarium el oponente Roberto lo que tiene por ejemplo es que puedo pegar y sacarle una card ¿no? esto esto padea muy bien en contra de esos dos removals padea mal en contra de otros ¿no? pero quiero tratar de acomodarme un poco mejor a las cartas anti-agro que tiene el oponente esa es la idea estoy pensando si esto puede llegar a ser algo en alguna situación tendrá te feria el oponente no 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 jugamos así el pal del mono no hace nada pero el mono por lo menos tiene prisa en el quilombo dejar una mordida porque si vamos si nosotros vamos on the draw a querer cagarlo a palos al oponente que va a salir Lee Jong-sen crayos de carnarium mira de dios y vamos a perder pero hay que tardar a acomodarnos un poco acá con lo que tenemos bueno tengo justo el singleton de mordida que es medio discutible obvio podría haber sido un monito era mejor que sea un monito quizás pero me voy a quedar esta mano la manland muy importante también para ganar estos partidos opa inquisición GG me saca el anex me empomo la carta que sobrevivía a los removals este es un carnary un turno 3 pero por lo menos tenemos mejores top decks ahora sabemos que podemos robar bichos de coste 3 chandra embercle muy buena la inquisición no encontramos un red todo obvio esto podría haberse un monito bien este es un partido por ejemplo en el cual alguien después de arriba oh no tengo que sacar tierras no dejé una dejé tenía un slot suelto nada más si era un monito random o un lavamancer o digo bueno dejo una mordida quizás para tener algún singleton de removal ahí para sacarse encima algún planeswalker ok ahí está entonces ahora cryos de carnarium no le engancha legion zen no le engancha son dos cartas que sabemos que el oponente sí o sí en el mazo no la sacó de ninguna forma si me juega el setel de rey que es ese me importa un carajo le voy a pegar con todo lo que no tengo también typhoon acá de uno para chan bloquear el setel estaba lindo fatal push no es acá creo que me hubiera matado a la tierra si hubiera fatal push tampoco tiene tanto espacio para jugar tanto removal se entiende o sea cuántos slots de removal podés dejar no tenés tanto espacio tenés que jugar cartas que ganan el partido también entonces por eso es que normalmente no puede jugar no puede jugar legion zen cryos de carnarium esto fatal push ira o sea ya un punto que se le acaba el espacio no tiene que jugar cartas que ganan también no puede eso sí gracias capri ahí por ese paraivazo medio al buleo eso de jugar una carta y después ciclar la tierra cosas así son brutales brutales ok bueno estamos un dedo pero estamos con turno oponente desconocido así que turno uno perro contra nosotros ahí tenemos una carta que no queremos jugar por ejemplo turno uno perro turno dos talilla un dedo picado picado que canino molesto ese mal mal pero mal mal entonces siendo que el oponente puede salvar un bicho yo supongo que dejo primero ver dónde pone el contador el rival total es medio lo mismo puede salvarlos 1 2 con el otro perro nada mal, buen robo ese buen robo, nada mal de hecho nada mal ahora si tengo que tirarlo acá, no lo tiro al perro el anterior es al perro porque en el anterior digamos, como el oponente tiene la opción de salvar el bicho yo no le quiero dar la opción al oponente o se lo tiro a un bicho, es así si se lo tiro al perro, muere el perro si se lo tiro a un bicho, muere el bicho o el perro y el oponente elige entonces, ¿para qué voy a dejar que el oponente elija? no tiene sentido darle la opción al oponente, acá, si lo hago ahí, pues si lo hago al perro, pierdo la 4-3 no, ahí sí cambia la joda pero el anterior no tiene sentido darle la opción al oponente ¿no? ¿qué pasa perro? el juego era español venís acá a gráficos y pones español, inglés, italiano, alemán, etcétera no, pero ¿y si elige mal? no, o sea no tiene sentido darle opciones al rival para jugar no, no, no no tenés que darle al oponente una opción de elegir tipo, ¿no? el rival no, no, no no tenés que darle opciones es como decir bueno, toma, elegí entonces, si por algún motivo al oponente le sirve mantener el perro mantiene el perro para después no, no, no no tiene sentido lo que tiene que ver es que no vamos a poder pegar que es bastante complicado ¿no? y este bicho enfrente sin poder atacar salía con daña primero una locura no tiene mucho sentido Job realmente porque sobre todo por el hecho de que vos tampoco sabes si es un error o no ¿entendés? o sea, no, no ¿cómo sabes de esa posición que a vos te conviene que el oponente o sea, ¿cómo sabes que es un error que el oponente deje morir el bicho y no use el perro? ¿no? no, ojo o sea, realmente no hay como que nosotros no tenemos tampoco una una clara indicación de que eso es un error de parte del oponente entonces, resulta que después el rival deja deja vivo el bicho es porque evidentemente le servía para algo ¿no? bueno, me dejo los perros para después dice el oponente listo acá no sé cómo pasamos ¿no? esto lo tengo que matar ahora me parece 100% no tengo ningún trick podría esperar para tipo bloquear y matar hacer daño pero lamentablemente acá Talia me frenó la mesa como loco tremendo ¿qué pasa si tiene destruir un perro y tiene que sacrificarlo para hacerlo a Talia? se puede mientras tenga sí una cosa es destruir y otra cosa es sacrificar se puede así es ok entonces acá supongo que lo que tenemos que hacer es traigar con estos bichos en lugar de con la tierra para poder poner el 4-4 pero supongo que transformo la tierra a ver si el oponente me quiere tapear la tierra con el mataje antes interesante no lo hace el oponente creo que hago así igualmente estoy pensando cómo nos robamos este partido de alguna forma si entramos acá primero hice esto a ver si el oponente me tapeaba la tierra con el matajeante que no lo hizo y ahora lo que voy a hacer es traigar la 2-1 para poder jugarla 4-4 del cementerio si no robo nada que de hecho no robo nada la pregunta es si filtro un ataque acá supongo que sí el tema es que tampoco le podemos ganar con un ember clip al oponente porque tiene un mataje antes para tapearnos fíjense como mono white en contra de mono red cambiamos de formato y sigue siendo un matchup bravísimo fíjense en estándar es muy parecido y acá es muy parecido también muchas de las cartas son las mismas 5-3 esto atacamos acá tenemos 3-1 2-3 4-5 pero perdemos fuertemente la vuelta nos vemos que lo ponen desequivoque acá por algún motivo por algún motivo y de alguna forma que no sé cómo por algún motivo y de alguna forma que no sé cómo ¿por qué me tapio? ¿por qué me tapio? ¿por qué es esta tierra girada acá? ¿por qué me tapio? ¿cuándo se tapio esta tierra? ah, porque me cuesta un mana más hacer esta cagada mirá ya estaba perdido el perdido ok preir esto esto adentro planeswalker adentro también ¿cómo le ganamos a mono white? probablemente uno de los peores matchups que tengamos vamos a tener que jugar probablemente con las cartas fuertes sacar un poco de los bichines lamentablemente este naipe dentro de todo no está mal para traer con los perros igual los podemos dejar pero tiene pinta que tenemos que sacar las cartas medias tipo no roberton de plate tiene que salir quiero jugar con algo de removal seguramente tratar de controlar un poco las cosas el ferocidón tampoco es estupendo acá realmente el rival puede dar vida con alguna cosa pero y es más quizá habría cortar un par de emberclips también tendrán moles en histórico el mono white mole of the sky clips no lo veo ok dejemos los ferocidones jugamos así sacar emberclips es un poco loco pero estás dejando todos los anax y sacas un par de emberclips porque como ponemos las chandras no creo que se me empaste de pura chandra y emberclips en el me mirá esta mano mira insta aquí con dos tierras esta mano podía ganar el partido no torran we do not play torran in historic we do not ok hay una tipo cartas como como el el bombad courier son naipes que te pueden ayudar a te pueden ayudar a recuperarte de mullions runaway steam king no steam king kind of sucks in historic to be honest si voy a arcane no importa opa it's happening it's happening ok entonces digamos obviamente voy a desarrollar acá supongo que juego el lavamancer puedo ya la bloquear honestamente el lavamancer acá tampoco está haciendo algo muy genial y al otro no puedo matar el token con el stomp y jugar la 4-3 depende de lo que haga el rival acá no en serio por qué por qué me saco el en medio ahora mismo ¿no? ¿sabes que estoy pensando? en este formato está mana tight ¿no? mana tight se juegan estos decks ya pensé tanto que es medio lo mismo así que voy a hacer esto ok si paso el turno me puedo enganchar con el mana tight pero bueno oh that's pretty good and you play only mono red decks to get to mythic only mono red spellfire no 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 tiene realmente la chance de tener acá lo que tiene que me parece que prefiero tomar el tradeo ahora sí realmente ¿no? en lugar del chanbeo o sea proteger la chandra es buena idea lo que tiene que obviamente después va a estar el pinguito ahí para pegarle a la chandra por el aire o sea podría en teoría bloquear un turno también no es una locura y al otro turno tradear de última con el gigante por ejemplo puede ser vamos a ver así ahora you think I think I still think stinking kind of sucks si está bien porque la chandra la vamos a seguir sumando son cuatro tokens nada más el tema que los tokens no bloquean así que tengo que rechazar estamos en de play tenemos dos bichos acá tenemos que poder proteger el placewalker no no it's not only that he dies fast it's a 2 drop it can die fast but it forces you to play like a low curve deck if you play skimkin I think you should play like high mana cost cards bueno desafortunada de esto pero mata gigantes medio que nos hoxea una mal la aventura ya la habíamos jugado ahí Brian hace dos turnos antes ok vamos a hacer así me parece que ni siquiera voy a pegar acá porque no quiero usar esto para matar el mata gigantes este turno quiero sacarme encima el aspirante pero necesito el mono para poder champear la tierra un turno el tema es que si me pega con todo después atrás me mata le puede pegar 5 nada más a la chandra de última si dijo que ponga contador acá después tengo que mato este y me tapea este me mata la chandra salgo que champee y después mate esto post pero si me pega y me tapea esto de champear con el avancer me empoma en realidad no sé si se tira a tapearme el mono si le mato esto ahora el rival tiene que ir ataques y se pega con todo tengo que ver con el avancer también pero está pegando con el mata gigantes yo no puedo champear con el ok voy a hacer esto y a ver cómo juega el oponente a ver cómo juega ok no eso no está bien porque ahora no tengo que champear con el acá el oponente perdió una jugada que era muy buena que por tapearme el mono con el mata gigantes para no dejarme champear este turno no mirá lo que me juega acá me vuelvo loco mirá vos qué locura tremendo va a tener que esa chanda para hacer mana acá probablemente porque ya van a matar los 4-3 esta carta nos grindió hasta el infinito el partido se acaba de terminar y esto es lo peor que nos podía pasar Chandra está en 3 wow no te podés estar bloqueando lo pone está loco este bloqueo es demente absolutamente innecesario me parece me parece innecesario lo que real supongo que mato el mata gigantes ahora para que el oponente no tenga la opción de tapearme el gigante y matarme la chandra antes que el flyer tengo que bloquear la tierra pero no te va a jugar esto acá así que vamos esto ahí estamos aferrándonos a la vida dice ember inhistoric yes it's legal inhistoric too está picante este partido porque la verdad que no puedo no proteger la chandra todo lo que pueda la chandra es lo único que me está dejando como mantenerme a la par de la ventaja de cartas que me genera el oponente que es terrible esto fue criminal para nosotros dime más en el cyborg no te puedo creer que tiene uno de main de o dos de dos de main de y dos de cyborg claro otra chandra y bueno vamos a tener que matar este dicho después juega el otro atrás si es lo mismo que nada no a ver si loquea mi ponente ahora a ver si vuelve ahora no loqueas ahora tiene dos contadores ahora la chandra entonces tengo una opción que es jugar la otra chandra y matar el 4-3 y matar esto y que la chandra quede en un contador y solamente en contra de un 4-3 al otro turno la otra opción es tratar intentar de sacarle a chandra digamos una carta este turno this particular version while playing today does not have any of those cards it's more of an agro deck not a burn deck te puedo jugar la chandra y matar la 4-3 y esto y pasar y que me quede esto en un contador lo otro es intentar sacarle una carta a la chandra a este turno si sumar que el oponente le pegue o sacar un removal pero si pego una tierra con la chandra me arruina la vida o sea no es tan grave me parece no está bien de hecho tengo el maná para hacer todo no sé lo que estoy pensando lo que estoy pensando es si dejo que el oponente me mate la chandra o no pero supongo que es lo mismo dejo la chandra bueno y tenemos que robar tenemos dos cartas para encontrar el próximo turno ojalá que esta carta del rival no sea muy buena me cago en la puta que malo que es el matchup para monorred por dios una jugada muy rara al rival porque no meterle presión al placewalker el lurus es muy bueno pero no meterle presión al placewalker ui tenía que jugar a la tierra pues tenemos un par de emberclips en el mazo medio rara medio rara la jugada no tirarse a tratar de matar el placewalker esto va a ser lo mismo que en standard chicos fíjense que no terminamos nunca de pasar por arriba de lo que hace el oponente no terminamos más el oponente todos los turnos sigue generando value 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 y nuestras cartas no 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 agregan de una forma espantosa contra monorred no como jugar monorred pero si nadie juega monorred no así que tuvimos chandra activa todos los turnos y aún así no no estuvimos no pudimos estar a la par del grindeo del oponente insano acá bloqueo que gasta el perro no obviamente ya necesito encontrar después otro rayo para sacarme encima el luz ruso ahora acá estoy en la misma boba en el sentido que ni siquiera si ya me guardo el mono para bloquear en lugar de dejar o sea voy a hacer así voy a pasar con todo de nuevo podría pegar con esto honestamente esto puede pegar de hecho le habíamos puesto pero está imposible no se lo voy a conceder obviamente pero y acá por ahí tengo que decidir si quiero matar el aspirante ahora al final del día supongo que sí porque después el oponente tiene la opción justamente de salvarlo pero al mismo tiempo por ahí puedo bloquear el urro con el mono y tradear con el perro también ok el oponente no gane las vidas el último que le entra el flyer no 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 tremendo 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 y ahora tenemos dos problemas que son el ángel el urros me pregunto me pregunto me tiro no está bien ¿qué tenemos para robar para salir de este guilón creo que es imposible la carta nos arruinó ¿qué dicen? ¿dejamos even? oh so much fun dejamos even matamos el 4-3 y el urro con la chandra el tema es que no quiero perder la chandra pero que el oponente tenga el urro es un problema terrible problema entonces ¿qué me conviene a mí? ¿tener la chandra activa o que el oponente tenga el urro es activo en esta posición? porque tiene pinta de que medio que no puedo perder la chandra realmente no no voy a tradear no voy a tradear me niego me niego me niego me niego a tradear por el momento voy a tratar de defender la chandra porque la chandra tiene el potencial de generar dos problemas o sea el planeswalker es una amenaza y aparte la carta que entra es lo mismo que el urro en parte pero siento que la verdad que yo tengo peores robos que el oponente en el sentido que si pierdo el planeswalker pierdo el partido como que tradear me parece que termina beneficiando más al rival a la larga y acá todavía tengo cierto cierta chance de tener suerte y que este turno el oponente robe otra tierra y baje un bicho no más tengo que responder sí o sí al perro eso me gusta tengo que matar esto sí o sí o sí haga ah Gracias por ver el video. 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 Porque traíamos lo mejor que pudimos realmente. No, 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 no. No sé dónde se escapó esto, ¿no? No, 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 no. Es el peor machado, absolutamente, o sea, el top deck de la 4-3, de ahí nosotros tuvimos suerte que robamos las chandras, ¿no? No, no, no. Pero me mató el otro flygrey. Qué sé yo, fueron unas secuencias medio locas también, ¿ok? Pequeña victoria ahí para nosotros. Y un envergly acá estaría bueno. Y un envergly acá estaría bueno. Y las aspirantes, claro, quedan en mesa 487 turnos, o sea, no, 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 no terminan más de sacar value, ¿no? Es tremendo. Acá me mata el otro turno, el oponente. No, ¿cómo no va a poner el contador en rey dan, por el amor de Dios? ¿Por qué me voy a contar en rey dan ahí? Una locura que no ponga el contador acá. ¿Verdad? Entonces esto no bloquea, yo estoy en 5. Y el oponente tiene que bloquear, bloquear, bloquear. ¿Verdad? Yo hago esto y esto no bloquea. El oponente tiene que bloquear con dos cosas. Tres cosas, sí o sí. Pero esto no muere. Si me va 4, pierdo el partido. De repente bloquea, bloquea, bloquea. Esto no bloquea tampoco atrás y pierdo. Ah, que se dé cuenta el oponente. ¿Qué va a hacer? No tengo más opción. Perdimos. Que se dé cuenta el rival. No, no, no tenemos jugada nosotros. Estuvo bueno el partido, realmente. El partido estuvo bastante bueno, dentro de todo. Se lo bancamos, se lo bancamos todo lo que pudimos. Medio que, obviamente, la verdad, es para revisarlo. Porque alguna que otra jugada distinta puede ser que hubiéramos tenido en algún turno. Honestamente, no hubo tantas decisiones en el partido que tiene pinta de que alguna que otra cosa diferente. ¡Epa! ¿Qué me puso? ¿Buena partida ahora está haciendo cuentas? ¿Qué pasó? Dale, no, no, lo que está. ¿No? Sí, Marco, estamos, no importa. No, no, ya perdimos. O sea, ya perdimos. Dejamos que el oponente se equivoque acá. Dejé pasar un bicho o alguna cosa así. Muy interesante. O sea, hubo muchas decisiones en el durante el partido. Entonces, es como que tiene pinta de que quizás si como que es cargamos en el game, alguna decisión distinta podríamos haber tomado incluso. Pero muy buen partido, la verdad. Quedó en dos vidas el oponente. O sea, no estuvo mal. El cuarto ángel, ese fue tremé. Pero bueno, o sea, el Morret acepta perder contra Monoguay. O sea, contra Monoguay vamos a perder la gran mayoría. Si bajo la misa, me hace un pinguito más el 3-3 y quedo en 4. Y ya 4 vidas es... Bien, la 4-5 vuela el oponente. Ya es obvio que me muero. Lo que tiene que estamos haciendo muchos Muleans. Pero creo que es más que nada mala fortuna. O sea, no. Tiene 22 tierras. Más o menos tiene 15, ¿no? Estamos tirando One Landers como si estuéramos jugando 15 tierras. Más o menos. Si me puede creer. O sea, con dos tierras la mano te la quedas. En promedio cualquier mano de este mazo. O sea, lo que tengas 3 Anax y un Embercle. Dos tierras que piadas. Me encontró más o menos de Southside. Esto puede ser. O sea, 22 tierras en promedio vas a tener un par de tierras nomás. Pero tantas One Landers seguidas es un poco... Ya no es tan... Tan seguido que te va a pasar. Cambiamos de libro. Che, tenemos el libro... Lo dejo. Opa! Buen Grixis ahí. Mira el Grixis ahí. Imagino que va a ser un Crash ir acá al oponente. Sí. Las Shocklands duelen. Un poquito. Grixis Rose. Gacha. Gacha. Gacha, Southside. Ahora tiene sentido... ¡Wow! Si hay buenos matchups para el Monorred. Ahora tiene sentido todo ese pago de vidas que está haciendo el oponente, pero... O sea, con un Spot Removal más medio que ya acomoda las cosas el oponente, ¿no? No necesita mucho más que eso. Qué lindas Techs estas, ¿eh? Con las sombras. Entonces tiene un Herl exacto, un Eliminate en la mano 100% el oponente, ¿no? Quizás no. Yo no tengo opción, ¿qué voy a hacer? No voy a jugar. ¿Cómo le gusta morir a la gente? Una cosa realmente increíble. Ok. No, no, no. Dijo, quiero perder este partido. No lo voy a jugar. ¿Cómo no? No, no, no. No tenía... O sea, esa jugada que hizo el oponente es para tener un Remugal de dos manos en la mano y se acabó y perdimos. No, no, no. Un exceso de confianza como criminal por parte del oponente. O sea, no hay... No sé, no se entiende igualmente. Vamos a ir a un recorte medio así. Yo no sé cuántos bichos... Quizás sea mejor jugar Lava Manse en lugar de esto, la verdad. Pues yo no sé cuántas criaturas vamos a tener que matar nosotros. Pero puede ser que Poseidon o el oponente ponga algunos bichos para bloquear. Es que los Vortex no son para este partido, bro. No son para este partido. ¿No? La Arcanista, claro, tiene Arcanistas. Ajá. Si tiene Arcanista tenemos que dejar todas las mordidas. Entonces, juega así o sí, Arcanista. Seguro. Seguro cualquier versión juega Arcanista. No tiene pinta que la versión del oponente juega Arcanista. Pues está jugando... Está jugando el conjuro de dos manás rojo-azul. Y pero en ese sentido, bro, o sea, cualquier cosa que le haga daños al oponente es lo mismo. O sea, el oponente se suicida y nosotros le hacemos daños. Si lo matamos con cualquier pucho. Pa, 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 pa. Y en todo caso, el oponente a la que juega contra Mono Red supongo que tendrá un poco más de cuidado. O sea, no va a pagar vida a lo demente todo el día. Quiero creer. Ok. Quiero creer que no va a salir a pagar vida a un desquiciado. O sea, no, no, no. Claro, el vórtex es para otro tipo de partidos. Ok, bueno. Vamos a un campo, ¿no? Qué interesante el partido contra Winnie, ¿eh? Tremendo. Cuchilla fatal. ¿Querés que me acerquen ahí, hermano? No, no es espantoso, pero es medio... Sobre todo en The Dross. Tenemos un The Play, voy a decir, quizás... Pero... Qué buena banda sonora tiene este juego, es increíble. Ok. Bueno, hagamos emisaría a Anax acá. Me parece que vale la pena. Casi me la mando ahí, ¿eh? A ver. La buena cuchilla fatal. Mmm... 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 La... Ok, bueno. Bien la emisaría ahí en el quilombo, ¿no? Con Virgil, sí. Pero ese no creo, digamos, que tengas que tenerle tanto miedo. Yo no sé si... Al combo de Virgil lo va a llevar a alguien para jugar algún torneo... No, no, no. Es ese tipo de decks. Y te van a arruinar un día. Por ahí si te ganan medio, ¿no? Te arruina algún partido, pero después no. Lo que pasa es que no puedo jugar la emisaría y el refugio y el Anax, Bruce. Necesito... Porque esto me da rojo o verde. Entonces te voy a bajar la montaña. Sí o sí. La opción va a bajar el refugio y no bajar el emisaría. Y... El combo ese no sé. Son muchas cartas seguramente que necesite. Necesita un setup también. ¿No? Dragones sí, 100%. Bueno, vamos a la mesa. No más. vamos a la mesa con todo y que tenga lo que tenga que pasar acá, si nos hacen extinction event por ejemplo, doloroso pero jugaremos con la emisaria y el refugio pegando 6 al otro turno, así que dentro de todo no está mal esto definitivamente no está mal, o sea no sé que está pasando acá, pero no es fantástico para el oponente esto la verdad al punto de que no puede tener dos hechizos al rival acá puede tener dos hechizos pero si tiene dos hechizos se le va a morir igual el bicho, o sea la verdad que prefiero hacer esto acá tengo que exiliarme el bicho este, pero la verdad que también lo que podría hacer por ejemplo es sacrificar el mono y después no exiliarme esta carta del cementerio por ahí es que no quiero dejar que me echan bloquee el Anax este turno, quiero que el Anax filtre los daños ¿se entiende? no quiero que este bicho me pueda bloquear el Anax o que tenga que gastar el Remuel en el Anax en este turno igualmente lo puedo matar después, no importa que crezca pero la idea también era no exiliarme este bicho del cementerio partido medio complicado para el oponente que lo jugó de manera un poco greedy también me parece y no lo digo yo así es un análisis pues me está en infierno no hay en cuenta que el